Hola, 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 hola ¡Oh! ¡Ay, pero mira qué cosito más lindo! ¡Mira qué gatito más lindo! ¿Cómo están, mis amores? ¿Cómo están? ¿Cómo lo trata la vida? ¿Cómo la están pasando? ¿Cómo están todos? Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Depende en qué lugar del mundo me está mirando. Pero, eh, ustedes saben que mañana es día de acción de gracia, aunque debemos darle gracia a Dios todos los días. Pero aquí en los Estados Unidos, es un día muy especial para los americanos. Es lo que casi mente para nosotros es, como quien dice, el día de Nochebuena, el día de Navidad. Así es que ya ustedes saben, ¡vamos al mambo! ¡Oh! Espero que la estén pasando bien. Espero que su tiempo vaya bonito. Espero que estén disfrutando de la vida, no importa. Que no seamos millonarios. ¡Ja, ja, ja! Pero como quieras, sin darnos cuenta, lo somos. Porque si nos compran un brazo por un millón, no lo vendemos. Hola, Manuel García, mi amiguito lindo. ¿Cómo está? Gracias por estar aquí, mi amiguito. Espero que esté pasando un tiempo bonito, donde quiera que usted esté. Muchas bendiciones para usted y todo lo que lo rodea. Que usted, sus planes, su proyecto, Dios permita que usted lo pueda realizar. Gracias por su apoyo. Gracias por siempre estar presente. Gracias por ser mi seguidor número uno, Miguel García. Muchas bendiciones. De verdad que sí. Se lo agradezco inmensamente. Pues sí, mañana es un día especial aquí en los Estados Unidos. Siempre los días son todos especiales, señores. Cuando uno despierta, cuando uno abre los ojitos, uno tiene que decir, ¡Gracias, papá Dios! ¡Ay, está trabajando, Manuel García! ¡Gracias! Trabajando y escuchándome. ¿Usted sabe lo importante que es? ¿Eso no tiene precio? ¡Eso no tiene precio! De verdad que se lo agradezco mucho, Manuel. Se lo agradezco de corazón. De verdad que sí. Pues sí, mis amores, oiga. Cuando usted se despierta, que usted ve que pudo despertar. Esa bendición, mire, no tiene precio. ¡Vamos, mis amores! Comience a escribir ahí. Comience a decir hola para yo darme cuenta que usted está ahí. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Comience. Comience a escribir. Comience a comentar. Comience a darle me gusta para que se active esta plataforma. Que hoy tengo una historia que a mí se me pidió decirle ayer cuál era. Porque esta está fuerte. Esta está fuerte. Yo hablé con una persona que me dice a mí. ¿Y cómo que si te llega todo eso? Digo que me lo escriban por Messenger. Que gracias a Dios, gracias a Dios, aunque son fuertes. Aunque son fuertes, pero son reales. ¡Ay, mi madre! Cosa poderosa. Cosa que cuando yo la estoy leyendo y me la están contando, hasta a mí me da. Esta historia, vea. Esta historia que yo voy a contar hoy. Esta confesión. Yo tuve que editarla como cuatro veces. Esta historia me la contaron antes de anoche, ¿verdad? Y yo me la desperté hoy a las seis de la mañana, gracias a Dios. Y yo la edité. Y después que la edité, tuve que borrarla. Porque está bien complicada. Pero bien complicada está. Así es que comience, comience a darle me gusta. Y comience a escribir ahí para que vamos a hacer un debate chulámbrico hoy. Vamos a hacer un debate chulámbrico, chulámbrico, chulámbrico. Porque esto sí está fuerte. Tiene una muchacha que estuvo casada y tuvo una relación extramatal. Vamos allá, vamos allá. Vengan, vengan, vengan. Vengan a los que les gusta el chisme. Vamos a los que les gusta el chisme. Caso de la vida real. ¿Cómo le debería? No, está bien. Confesiones anónimas. Confesiones anónimas. Así es que está bien. Porque confesiones anónimas es que no vamos a decir los nombres ni nada. Pero caso de la vida real también. Pero, señora, hay cosas increíbles, perdón. Hay cosas increíbles en la vida. Increíble. Increíble. Pero pasan. De que pasan, pasan. Ay, mi madre. Yo digo, no, 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 no. De la viña del Señor hay de todo, dicen. Y de verdad. Comprobado, comprobado. Comprobado. Aquí amaneció lloviendo. Ya después se fue poniendo. Paró la lluvia. Pero no está, el sol no está afuera. Está un poquito nublado. Pero el clima está delicioso. El clima está maravillosamente chilámico. Hay personas que no les gusta el frío. A mí el frío me encanta. A mí el frío me encanta porque al frío usted nada más tiene que ponerle ropa. Pero cuando ese calor está tan fuerte, tan fuerte, tan fuerte, que usted bañándose y termina de bañarse poniéndose ropa, ya usted está como con el cuerpo pegajoso, húmedo. Pero ustedes saben que para el gusto de los colores, déjenme buscar el control para quitar ese anuncio. Porque a veces, a veces me ponen copyright, señores. Ay, a veces me ponen copyright por los anuncios. Miren qué lindo está ese. Vamos a ver, mis amores, dónde que están. Ay, pues ellos no van a escribir hoy. Nada más va a escribir Manuel García. Esto es increíble. Ay, llegó Margarita Pichardo. Llegó Margarita Pichardo. Ya estaba peleando Margarita. Yo digo, pues no van a escribir. Nada más va a escribir Manuel García. Nada más va a escribir Manuel García. Mira, ahí dice que tengo 15 personas mirando. Y nada más han escrito dos personas. Que es Manuel García y Margarita Pichardo. Ay, mi madre. No, por esto es lo último. Y cuánto me gusta ablandado. Porque, señores, somos increíbles. Yo estaba viendo una transmisión anoche. Yo estaba metida en un chat anoche. Que eso pasó como a las 12 de la noche. Y yo veía personas que escribían en ese chat. Aburrido. Esto está aburrido. Esto no sirve. Qué cosa que está fea. Qué cosa que está... Pero no se iban. Señores, somos masoquitas. Alguna persona. La persona Heide. La persona que tiene esa cosa. Que le gusta ser Heide. Milita Vera, mi amor. Buenas tardes. Milita. Escarle Santo. Dice, bendiciones mi corazón. Desde lo alto. Ay, Judy. Tenía una sobrina que dura tres meses con ella. Hospitalizada en el hospital Marcelino Vélez. Eso era del trabajo al hospital. Donde ella, ya que estaba muy... Muy recuperada, recayó. Ay, Jesús. Y ayer murió. Solo tenía 25 años. Ay, Jesús, Escarle. Qué pena, amores. Qué tristeza, mi amor. ¿Te das cuenta? Mira, eso es lo que yo le digo a la gente. Que para la muerte no hay edad. Mira, de esa persona que Escarle Santo está hablando, solamente tenía 25 añitos. 25 añitos. A mí a veces me dicen, en lo que me critican, a veces me dicen que ya yo estoy respirando, ya como que yo estoy viviendo hora extra. Mira, sin embargo, mira, esta muchachita tenía 25 añitos. Milita Vera, mi amor, bendiciones, mi negra bella. Sí, mañana me voy, me voy ahorita para New Jersey. Ahorita me voy, Milie. Igualmente, Milie, que tú la pases muy bien, mi amor, junto a tus familiares, mi negra. Pues sí, oigan, mis amores. La persona, esas personas que les gusta estar escribiendo comentarios negativos, que les gusta como que dicen nada más estar rechando, que siempre están como a la... que son como que dicen roca izquierda. Que usted pone un mensaje de bendiciones, y esa persona dice, en un ejemplo, que para usted bendecir, usted tiene que tener amor, que usted no puede tener veneno, que yo... Mi amor, porque el que tiene veneno no bendice. Es que tiene que tener la negativa para todo. Y esa programación que yo estaba viendo, eran las 12 de República Dominicana, y ahí había gente metida en ese chat, diciendo que eso estaba aburrido, que eso no estaba bonito, que eso no estaba bueno, que eso no estaba qué sé yo, pero no se iban, estaban ahí escribiendo eso, y usted cree, usted cree, que una vaina, como decimos los dominicanos, que una vaina, que yo vea que esté aburrida, yo voy a estar metida a las 12 de la noche viendo eso, amasen la vida. Never in the life, como dicen los americanos. Los dominicanos decimos, una vaina que esté aburrida, yo voy a estar viéndola a las 12 de la noche, entonces los americanos dirían, never in the life, never in the life. Yo no hago eso, amores, yo me acuesto y me duermo, me pongo a ver una vaina que me guste, una vaina que no te aburrida. Oye, señores, pero los seres son fuertes. Los seres son mazoquistas, bien fuertes. ¿Eh? ¿Qué cosa, eh? Oye, pero a los seres les gusta esa vaina, los seres disfrutan esa vaina. Como disfrutan los seres, están escribiendo, cuando no les gusta. Ay, Dios mío. Ellos disfrutan esa cosa, ellos sienten placer, escribiéndole cosas feas. ¿Usted cree que yo voy a estar de cada 12 de la noche, escribiéndole a una gente, qué cosa que está aburrida, qué cosa que está fea, esto no está bueno, esto no me gusta. Mi amor, pero no gastes tu tiempo escribiendo eso, sáigase de ahí, mano, mana. Rosario Gómez, buena tarde, mi amor. Dice Scarles Santo, este es muy mal gusto hablar mal de un contenido, simplemente a usted no le gusta amárquese. Así mismo es Scarles, yo lo entiendo, mi amor, pero también debemos entender que en la viña del Señor hay de todo, que hasta Jesucristo, hasta con Jesucristo había personas que no estaban de acuerdo y todavía a esta altura de juego no lo están y hasta con Dios hay personas que no están de acuerdo. Entonces, no nos podemos tampoco enfrentar a esa gente que disfruten haciendo su contento. su comentario negativo, yo lo que lo hago es que no se lo respondo. Yo lo que hago es que no se lo respondo. Que sigan notificándose. Que sigan notificándose. Déjame ver si ya puedo hablar de la historia. Déjame ver si ya puedo hablar de la historia. Déjame ver. Rosario Gómez, mi amor. Bueno, mis amores, vean, como le dije, esta está fuerte, concéntrense en esta historia. Concéntrense en esta. Concéntrense. Concéntrense que esta está fuerte. yo esta la voy a leer como ella me la mandó y después la voy a leer como yo le dije. ¿Ok? Dice así, ya voy para allá. Ya voy para allá porque era, que ahora era cuando yo la, cuando yo comencé. cuando yo comencé, déjame ver qué hora era. No me di cuenta. Vamos allá. Vamos allá, vamos allá, que no me di cuenta qué hora era. Señores, si ustedes pueden, compartan, compartan, si ustedes quieren, por favor, para que más personas vengan y para que esta plataforma se active. Y denle me gusta, no se les olviden darle me gusta. Y también, si usted quiere, aunque usted esté aquí en vivo, cuando la transmisión termine, no se le olvide comentar algo. Y recuérdense que yo le voy a regalar 100 dolaritos por sus comentarios. Ustedes, la persona que más comenten mis contenidos en YouTube o en Facebook, el nombre que yo más vea que me está comentando, que me está comentando, yo lo voy a anotar. Le voy a regalar 100 dólares. ¿Cómo? Así mismo, como usted me está escribiendo, yo lo escribo por Messenger o por, o te digo, escríbeme tu nombre a la familia, buscamos la vuelta, ya se le llega esos 100 dólares a usted, ¿ok? Así que ya usted sabe. Si usted pertenece a la familia y fue usted que se lo ganó, esto no es bulto, esto no es bulto. Si usted pertenece a la familia y fue usted que se lo ganó, ya yo lo hice una vez, pueden hablar con Mariel y Virgen. Si usted se lo ganó, yo le digo a usted que le escriba a Alan o Angelito y usted manda la información de la cédula y yo se lo envío, ¿ok? Si es aquí en los Estados Unidos, se lo envando por CEL. Si es de otra parte del mundo, por Messenger, lo comunicamos, ¿ok? Eso es de ahí. Eso es de ahí. Yudi, no me hagas que me vuelva un perico de por Dios. Hablen, 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 que eso es lo que yo quiero aquí, que hablemos, que hablemos mucho. José Mena Baudier, buenas tardes, buenas tardes, Yudi. Buenas tardes, José Mena, mi amor, bendiciones. Pues sí, yo lo que quiero es eso, que hablemos aquí, que comentemos, porque esto es un debate, mis amores. Cuando alguien me cuenta una confesión, es para eso, para que ustedes opinen, para que ustedes den consejos, para que ustedes den sugerencias, para que ustedes comenten algo, y que por favor, esto siga creciendo, esto siga creciendo. Bueno, pues vamos allá, vamos allá, vamos allá, ¿ok? Dice así, atiendan esto, soy mujer, dice ella, actualmente tengo 30 años, y cuatro hijas, tuve un matrimonio, tuve un matrimonio de 10 años, y con mi esposo, tuve dos hijas, mi matrimonio nunca fue bueno, mi matrimonio nunca fue bueno, siempre hubo secretos, engaños, y mentira, mentiras, no había amor, con el pasar de los años, yo conocí a un hombre soltero, y comenzamos una relación en secreto, me sentía feliz y enamorada, en un descuido, en un descuido, salí, cha, 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 embarazada, hasta que mi esposo me descubrió, y le conté, lo de mi relación, extramarital, a pesar de no ser hija de él, me dejó seguir viviendo en casa, por nuestras hijas, hijas, pero tenía que ponerme en paz, es decir, como que tenía que tranquilizarse, como que tenía que dejar el papá del embarazo, ¿verdad? Pero no lo hice, seguí viéndome con el otro, y no pensaba en mis hijas, la dejaba a cargo de su papá, y demás familiares, para yo poder estar con mi chico, el chico, se llegó el día del nacimiento de mi niña, y mi esposo se hizo cargo de todos los gastos, yo sabía que mi chico no contaba con los medios, para cubrir el gasto del embarazo, ni del parto, mientras yo estaba de casa en casa, hasta que mi esposo dijo, ya está bueno mi amor, ya no te voy a ayudar más, nos separamos, y me fui a vivir con el padre de mi tercera barriga, ustedes saben que ella tuvo dos hijos, ella tuvo dos hijos con el esposo, ¿verdad? y después tuvo una tercera niña, que fue la que el esposo le perdonó, ¿verdad? ¿Van entendiendo, ¿verdad? La que el esposo le perdonó, ¿ok? y me fui a con el papá de la tercera barriga, con el pasar de los meses, me divorcié de su esposo, ¿verdad? del que le perdonó el embarazo, se divorció, y se trajo las dos hijas que tenía con el matrimonio, con el papá del matrimonio de los 10 años, y me traje a mis hijas mayores conmigo, y mi nueva pareja, pero la verdad no me ha ido bien, él no alcanza a cubrir todos los gastos que tengo, por el nivel de vida que yo tenía, y le he pedido apoyo a mi ex, pero me dice que no tiene, él ahora ya tiene esposa, y una niña con ella, lo único con lo que me apoyó fue, con una camioneta, ya yo tengo otra niña, ya son cuatro, ya son cuatro, dos de matrimonio de 10 años, y dos con el muchacho, es difícil moverme con cuatro hijos, el papá de las dos niñas, del matrimonio, también es muy responsable, con el pago de la mantención de las niñas, y puede apoyar con más, siempre que puede, yo le digo que si puede comprarme una casa, y me dice que no, estoy desesperada, ¿qué puedo hacer? entonces, ¿qué ustedes le aconsejan a ella? ella está desesperada, ¿qué puede hacer ella? ¿qué ustedes le aconsejan a ella? dice así, ahora se la digo como yo le escribí, ¿ok? tengo 30 años, y estuve casada por 10 años, tuve dos hijas, en ese matrimonio siempre hubo engaños, traición, nunca hubo amor, al pasar el tiempo, yo conocí un hombre soltero, y comencé una relación con él, me sentía feliz, enamorada, en un descuido salí embarazada, y traté de ocultarlo, lo más que pude, hasta que mi esposo se dio cuenta, y le tuve que contar todo, él me perdonó, y me dejó en la casa, por nuestras hijas, por nuestras hijas, él me dijo que dejara el otro, pero yo como quiera seguí viéndome con él, y no pensaba en mis hijas, la dejaba a cargo de su papá, y familiares, para yo poder estar con mi chico, y cuando nació mi niña, mi esposo se hizo cargo de todos los gastos, yo sabía que mi chico no tenía dinero, pero yo seguía de casa en casa, hasta que mi esposo se cansó de apoyarme, nos separamos, nos separamos, y me fui a vivir con mi chico, después del divorcio, me traje mis dos hijas mayores, pero la verdad, no me ha ido bien, mi nueva pareja no alcanza a cubrir todos los gastos que tengo, por el nivel de vida que yo tenía, le he pedido ayuda a mi ex, pero me ha dicho que no, él ahora está casado, y tiene una niña, yo tengo otra niña, ya son cuatro, mi ex lo único que me apoyó, es con una camioneta, pero con cuatro hijas, es muy difícil moverme, también él es muy responsable con la manutención de sus dos hijas, yo le he pedido que nos compre una casa, y me ha dicho que no, ¿qué puedo hacer? Estoy desesperada, vamos a ver mis amores, ¿qué me dicen? ¿Qué me dicen? ¿Qué le aconsejan a ella que está desesperada? Déjenme ponerme esto, que me está molestando un poquito la mano, ¿qué me dicen mis amores? ¿O qué le dicen a ella? ¿Qué ustedes le dicen a ella? ¿La escucharon la historia? Dice Scarlett Santo, este contenido me gusta mucho, me siento como en familia, de verdad, estas historias son reales, señores, estas historias son reales, personas que le han pasado, que le están pasando, son casos reales, historias que la persona me cuentan, por messenger, por whatsapp, ¿por qué yo estoy haciéndola en vivo? Porque alguien, alguien me la contó en un audio, y se me prendió el bombillito, yo dije, ay, la voy a hacer en vivo, así por cualquier persona que no sepa leer, así se entera, señores, yo les voy a decir algo, a veces yo veo también, cuando atacan a alguien que no sabe escribir bien, señores, no todo el mundo es profesional, no todo el mundo es profesional, a veces hay personas que hacen el intento de escribir algo, no todo el mundo llegó a ir a una universidad, y yo he visto también esta misma historia que yo hago, que la persona me comentan en los comentarios, y a veces lo escriben tal vez, perfecto, y hasta de eso atacan señores, señores, pero los seres están acabando con medio mundo, los seres se meten, wow, ¿por qué? señores, pero, a lo que se han dedicado esa gente, a la corrección, a la perfección, bendito sea Dios, bendito sea Dios, ellos quieren que el mundo sea, porque usted tiene peor defecto del mundo, que está se metiéndose en todas las cosas, usted tiene peor defecto, que está llevando la vida de todo el mundazo, gran poder de Dios para el llamado, ese es el peor defecto del mundo, usted quiere corregir, hasta una persona que escriba, una cosa mal, que no, tal vez no está escribiendo una mala palabra, tal vez está escribiendo una palabra mal, porque no pudo estudiar, porque no pudo ir a una universidad, porque no pudo comprar un libro para estudiar, porque hay personas que no pudieron ir a una escuela, porque cuando fueron niños, lamentablemente los padres no le pudieron comprar un libro, los padres no le pudieron comprar zapatos para mandarlo a la escuela, no todo el mundo es rico, no todo el mundo fue rico, no todo el mundo tiene dinero, vamos a ver, vamos a ver, vamos a la historia, vamos a la confesión, vamos a la confesión, bueno, ella lo que tiene que ponerse a trabajar, tenía que pensar lo primero, antes de hacerlo, Margarita Pichardo, ese es el primer comentario, vamos señores, ella estaba casada, tenía dos niños, conoció un muchacho soltero, se enamoró, salió embarazada, se sentía feliz, salió embarazada, el marido, el esposo la perdonó, como quiera, salió embarazada, trató de ocultarlo, hasta que el esposo se dio cuenta, el esposo la perdonó, se hizo cargo de todo, el esposo la dijo como que dejar el muchacho, pero ella como quiera, se seguía viendo con el muchacho, y dejaba a las dos niñas con el papá, con los familiares, con quien sea, para irse a ver con el chico, como dice ella, entonces, este, todavía cuando ella dio a luz, el esposo se hizo cargo, del, del parto, porque el chico no tenía dinero, dice Scarlett, vamos a ver lo que dice Scarlett, espérate que se me fue el comentario de Scarlett, déjame buscar el comentario de Scarlett, espérense, espérense, déjame buscar el comentario de Scarlett, ay Dios mío, se me fue esto, el teléfono, yo, me ve, espérense, 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 voy a traer ahora otra vez, ok, 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 me está gustando que te están comentando todo, así mismo, dice Scarlett, es muy difícil, yo, y un consejo, porque ese hombre aún, ella siendo infiel, él la perdonó, y él se hace cargo de una hija que no era de él, ella sabe que ese hombre hizo todo eso, porque la amaba demasiado, entonces, él no va a comprar una casa para que viva ese hombre, porque primero debemos ser madre, antes que mujer, dice Scarlett Santos, dice Margarita Pichardo, yo no la juzgo, porque ser mujer, el amor, dice que, dice que, dice que Diego, ciego, pero no quita el conocimiento, ok, el amor, dice que es ciego, pero no quita el conocimiento, dice José Mena, le aconsejo que aguante, y que le sirva de reflexión, y que no siempre es igual, ella tiene que saber, el que haya encuentra, exactamente, gracias, gracias mis amores, sigan comentando, sigan comentando, ella está ahí, ella está ahí, pero ella no dice nada, cada vez que una persona me hace una confesión, y yo transmito en vivo, la persona está ahí, escuchando, mirando, oyendo, leyendo, si sabe de leer, así que déjenle, déjenle para allá, déjenle para allá, escriban todo lo que ustedes quieran, si fuera, un hijo suyo, una hija suya, una hermana suya, un hermano suyo, si fuera usted, si fuera un amigo, una prima, diga lo que usted quiera, que esto es un debate, vamos, 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 hablemos, la que no puede hablar soy yo, yo no me puedo leer, yo no me puedo leer, yo no me puedo, yo no me puedo, yo tengo que ser parcial, yo tengo que ser parcial, yo no puedo opinar nada, yo no me puedo leer, ok, así que, déjenle para allá, déjenle para allá, mis amores, vamos, vamos, mis amores, mis amores, y gracias por el apoyo, gracias por el apoyo, mis amores lindos, mis amores bellos, pues sí, si usted, escucha este video, y no estuvo en vivo, comente algo, si lo escucha en YouTube, también comente algo, compártalo, compártalo con sus amigos, para que sepan que yo estoy haciendo esto, y si usted tiene alguna confesión, no tiene que ser usted solo también, algo que haya pasado a su comunidad, algo que haya pasado a un hermano suyo, a una hermana, a un primo, a un vecino, algo que haya pasado a una gente que usted conozca, cuéntemelo, que nadie va a saber que fue usted que me lo contó, nadie va a saber eso, calla esto entre nosotros, calla esto entre nosotros, confesión anónima, nadie, nadie va a saber, así es que, no tiene que ser necesariamente de usted la historia, si usted ve que un vecino suyo, hizo un desacate, cuéntemelo, si usted ve que una vecina suya, hizo alguitos raros, cuéntemelo, una prima, un primo, la abuela, el abuelo, la suegra, la hija, cuéntemelo, cuéntemelo, o que se ponga a trabajar para que saque a sus hijas adelante, dice Elizabeth Fune, Elizabeth Fune, mi amor, buena tarde, bienvenida, dice Elizabeth Fune, que se ponga a trabajar para que saque a sus hijas adelante, sigan comentando, mis amores, vamos, pues sí, cuénteme, cuénteme, siempre con respeto, porque cuando me escriben algo, y me escriben palabras que fuera de va, lo bloqueo, lo bloqueo, porque para usted escribir algo, para usted hablar algo, usted no tiene que hablar con palabras, o sea, a ver, yo le estoy contando esa historia, y yo no le puse mala palabra, y usted entiende lo que yo, usted entiende todo lo que pasó, hay verdad que sí, usted entiende lo que pasó, y yo no le tuve que poner mala palabra, entonces, que a mí me cuente algo con mala palabra, va bloqueado, va bloqueado, porque yo no le acepto falta de respeto a nadie, porque yo respeto, para usted decirme algo, no tiene que ponerme mala palabra, no, 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 usted ve lo que yo le estoy contando, ahí yo le estoy hablando a usted de relación extramarital, le estoy hablando de infidelidad, pero no le estoy hablando de mala palabra, y usted sabe que pasó, verdad, entonces, te manda saludos papi, está aquí escuchando, dice que bendiciones para todo ese público, igualmente para tu papá, mi amor, que Dios lo cuide, y que Dios lo proteja, es carles santo, muchas bendiciones para él, dice José Mena, somos seres imperfectos, porque el perfecto solo es Dios, Dios, lo que ella tiene que saber, es que ella no es la primera, lo único que le aconsejo, que depende de ella misma, exacto, dice José Mena, ese comentario de José Mena, ok, así es que ya ustedes saben, vamos, vamos, sigan comentando, sigan comentando, nadie es perfecto, nadie es perfecto, ni nadie es la primera vez, ni nunca es la última vez, todavía lo último no ha pasado, José Mena, José Mena, todavía lo último no ha pasado, y de los primeros, ya han pasado mucho, y de los primeros, ya han pasado mucho, ni lo último ha pasado tampoco, sigan comentando, mis amores, que ya casi mente nos vamos, ya casi mente nos vamos, porque me voy pa New Jersey, me voy pa New Jersey, me voy pa donde mi family, me voy pa donde mi familia, como le entraba ahí celula ahorita, cuando comencé, mañana es un día especial, para los americanos, para mí todos los días son especiales, desde que yo me despierto, desde que yo me despierto, que comienzo a saber, que mi familia también están despiertas, que amanecieron vivos, ya para mí son especiales, todos los días, cuando yo me despierto, que digo, gracias papá Dios, que estoy viva, que estoy bien, bendito sea Señor, alabándose a tu nombre, que hablo con mami, que hablo con mis hijos, que me entero, que mis nietos están bien, mis hermanos, y toda mi familia, que más puedo pedirle a Dios, ya de ahí para allá, me encargo, ya sé mi diligencia, porque así mis amores, Dios nos regala el día, pero nosotros nos debemos, encargar de hacer la diligencia, hay que hacer su diligencia, como decimos lo deisibajo, hay que hacer su diligencia, ya usted sabe, ya usted sabe mi amor, ok mi amor, hay que hacer su diligencia, mis amores, ya yo creo que está bueno, si ya está bueno, ya está bueno, ya tengo un tiempito bueno, pues nada, miren ustedes también, no se van a decir que bonita está, déjenme decirle algo, para pedirme ya, usted sabe, que si la luz no está para usted, usted no se puede meter, o yo, usted sabe, que el Padre Nuestro dice, Dios mío, no me deje caer en tentación, y líbrame de todo mal, haga el Padre Nuestro, todas las veces que usted pueda, si quiere, pero póngalo en práctica, de verdad, no lo haga por hacerlo, no solamente, como cuando uno está cantando, una canción ahí, pam, 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 cantando, así de memoria, no, 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 cuando usted haga el Padre Nuestro, trate de ponerlo en práctica, perdone a sus enemigos, no tengas enemigos, sea usted la diferencia, aunque le hagan mal a usted, usted no le haga mal a nadie, oiga, aprenda eso, viva de ejemplo, oiga, nadie es perfecto, nadie es perfecto, pero sabemos lo que es bueno, y lo que es malo, y aunque no seamos perfectos, por lo menos tratemos de hacer el bien, sencillo y fácil, no le haga a nadie, lo que a usted no le gusta, que le hagan a usted, ni que le hagan a un familiar suyo, ni que le hagan a una gente que usted quiera mucho, eso es lo sencillo, póngase en ese zapato, cuando usted vaya a hacer algo indebido, usted diga, ay, a mí no me gustaría que le hagan eso a un hijo mío, o que me lo hagan a mí tampoco, mira como se ve ese gatito tan lindo, ve, ay que lindo ese gatito, pues si esto si usted dice así, mira, déjame ponerse ese gatito, para que ustedes lo vean, que chulo se ve ese gatito, ve, pues si usted dice, bueno, a mí no me gustaría que, 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 que me le hagan eso a un hijo mío, o, o, o a mí, mismo, entonces así de sencillo, usted hace la vida, y así todo sería diferente, ¿a usted no le gusta que enamoren la mujer suya? No está enamorando mujeres ajenas, ¿a usted no le gustaría que le enamoren su marido? Deje de estar mirando a hombres ajenos, jajajaj, que salí de contexto, entonces nada mis amores, gracias por, ay Juan Antigua está ahí, espérense, 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 Juan Antigua, buena tarde, Dios derrame abundante bendiciones sobre toda la persona que están en esta, que están participando en esta transmisión, no se cae quien está en el suelo, sino el que está de pie, y el que está de pie, cuidado si se descuida, cae la sanación, comienza cuando la persona empieza a reconocer que está enferma, mire hacia adelante y el pasado solo recuérdelo para dar gracias a Dios, mis amores, miren que lindo es ese gatito, bendiciones, si usted no sigue a Juan Antigua, sígalo, dele a seguir, no le mande invitación de amistad, solamente sígalo a Juan Antigua, si usted necesita oración, si usted necesita ayuda espiritual, que yo creo que todo el mundo la necesitamos, siga Juan Antigua, un rinconcito de bendiciones, un gimnasio espiritual, y que Dios nos bendiga a todos, que Dios nos ampare, y que lo lea despacio, ok, buenas tardes, Dios derrame, Dios derrame abundantes bendiciones, sobre todas las personas que están participando en esta transmisión, no se cae, espérate que me comí la coma dice Juan, espérese, Juan no me ataque, espérese, no se cae, quien está en el suelo, si no, oigan, no se cae, quien está en el suelo, sino el que está de pie, y el que está de pie, cuidado, que si se descuida, cae, la sanación comienza, cuando la persona empieza a reconocer, que está enferma, mire hacia adelante, y el pasado, solo recuérdelo, para dar gracias a Dios, y ahora Juan Antigua, lo leí bien, bueno, bendiciones mis amores, gracias por el apoyo, gracias de corazón, de verdad que sí, ya ustedes saben, nos vemos de las cuatro para adelante, nos vemos todos los días aquí, de lunes a viernes, y los domingos en YouTube, si Dios quiere, yo tengo TikTok también, Juan Antigua tiene TikTok, síganme donde quieran, mis amores, Juan Antigua también tiene YouTube, y denle de seguir a, a Juan Antigua aquí en Facebook, y nada, gracias por el apoyo, los amodoros de corazón, que Dios me le bendiga todo, le puse ese gatito ahí, porque yo vea que se está moviendo, que se está moviendo el gatito ese, y ya ustedes saben, se les cuidan, y relájense la mente un ratito, ay que toda la vida no es sufrimiento, porque los sufrimientos llegan solos, bendiciones para todos mis amores, la vida es linda, porque no sabemos lo que va a pasar ahorita, ok, las cosas llegan solas, las buenas como las malas, démosle gracias a Dios por todo, ok mis amores, feliz noche, feliz reto del día, bye bye.